Buenas tardes y bienvenidos a Radio Televisión Vida. Continuamos conociendo a grandes hombres aquí en A los Pies del Rey, grandes pastores que han vivido toda su vida como siervos en Parano La Casa, para la Casa del Señor. Las aprovechamos también y saludamos a la audiencia de Radio Vida, que nos está escuchando ahora. Saludos de quien les habla. Mi nombre es Ima Jiménez y una vez más agradecida de estar aquí con todos ustedes y como les digo, conociendo grandes hombres de fe. Esta tarde tenemos con nosotros al pastor Carlos Jiménez, el ex pastor de la Iglesia Edificadores de Naciones en Nueva York, que además es autor de un libro maravilloso, El Dios de las Generaciones. Le tenemos con nosotros esta tarde y vamos a poder saber mucho más acerca de su ministerio, acerca de su labor y sobre todo acerca de la importancia de la familia, algo que ha fundamentado prácticamente la totalidad de su servicio a los pies del Rey. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias, Ima, por tenerme acá en Murcia, por primera vez aquí en España. Sí, es lo que le iba a preguntar, porque bienvenido a Radio Televisión Vida y bienvenido a España, porque es la primera vez que nos visita. Correcto, sí. Bueno, ¿cuáles han sido esas primeras sensaciones? Me ha encantado la comida. Muy bueno el queso, el pancito, el jamón, muy bueno. He pasado un tiempo muy hermoso y me ha gustado mucho el ambiente. Ah, lo celebro. Más de 34 años desde que usted conoció al Señor. Bueno, cuéntenos cómo fue ese momento en el que llega a los pies del Rey. Sí, yo a la edad de muy joven, yo tenía algunos 16, 17 años, yo crecí sin mi papá. Creo que de ahí surge todo. Y yo tenía un espíritu de orfandad. Me sentía solo, me sentía como desamparado, ¿no? Y por primera vez Dios se me reveló como padre. Y eso es un concepto que mucha gente no lo puede entender, porque mira a Dios como el creador, ¿no? Creó los cielos y la tierra, creó el universo. Pero cuando tú lo miras a Él como padre, eso hace un sentido impresionante en el corazón y el alma de cualquier ser humano. Porque todos nosotros de alguna manera somos huérfanos de algo. Tenemos un espíritu de orfandad. Y cuando pude visualizar a Dios como padre y recibirlo en mi corazón, desde ese día mi vida cambió. Hace ya 34 años que recibí a Dios como padre y ahora soy su hijo. No es tanto una religión, ¿ves? Mucha gente, no, que yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy... No, no, es esa identidad de que aunque Él es Dios y creador, Él es nuestro padre. Sí, además lo hablábamos recientemente con otro siervo del Señor. Y era algo similar que a veces, entre comillas, cuando recién venimos a Cristo, como que juzgamos a Dios de alguna manera con la etiqueta de la paternidad que hemos tenido. Si hemos tenido, como en el caso de usted, un padre ausente, nos creemos que es un Dios ausente. Si hemos tenido un padre, a lo mejor, severo, nos creemos que es un Dios severo, ¿no? Como que encasillamos a Dios así. Y eso es parte de nuestra composición como Dios no creó. Dios es el Dios de la familia. Y la palabra de Dios dice algo muy lindo. Dice que toda familia en los cielos y la familia de la tierra lleva el nombre de la familia de los cielos. Entonces, si en la tierra hay familia, es porque en el cielo hay familia. Entonces, el concepto de familia fue algo que estaba en el diseño de Dios. Desde antes de la creación de todas las cosas, ya el concepto de Dios como familia existía, porque Dios habita en familia. Y entonces, cuando se duplica, si podemos usar esa palabra, o se transmite ese modelo a la tierra, entonces ahí hay una distorsión. ¿Por qué? Porque entra el pecado, entra la maldad, entra lo malo. Y entonces se distorsiona el concepto que tenemos como familia y especialmente a mirar a Dios como padre. Háblenos acerca de su congregación Edificadores de Naciones en Nueva York, una iglesia latinoamericana en pleno corazón, ¿no?, de la Gran Manzana. Háblenos un poco sobre eso. Es muy lindo. Yo soy de República Dominicana. Entonces, cuando uno viene de un solo país, somos del Caribe, es cerca del mar. Entonces, la gente del Caribe es bien caliente, bien activa, rápida, habla muy rápido. Entonces, cuando vengo a Nueva York, entonces Dios me hace el llamado para comenzar una iglesia. Yo estaba pensando, oh, voy a tener una iglesia, ¿no?, de dominicanos. Dominicanos, no. Tengo de todos los países de Latinoamérica y ha sido una escuela porque al estar en un contexto multicultural, entonces uno aprende todos los días algo nuevo. Hay que moldearse, hay que moldearse. Porque la cosmovisión de cada persona es diferente según la cultura y la nacionalidad. Y lo que es una palabra es para nosotros un chiste o un relajo, para otro es una mala palabra. Entonces, he tenido que aprender a contextualizar y no solamente a conceptualizar, sino a no usar expresiones idiomáticas, porque entonces lo que puede ser una expresión para mí buena es para otra mala. Entonces, ha sido un viaje muy lindo, muy hermoso y me encanta. ¿Por qué? Porque es un contexto multicultural y poder entonces aprender de cada cultura. Cada cultura tiene algo hermoso y algo bello. En su tiempo como pastor, ¿qué ha sido, digamos, lo más difícil o la problemática más grande que ha encontrado a la hora de enfrentarse en el trato personal con siervos de Dios? Sí, bueno, en toda la relación. Cuando Dios nos pone en una casa espiritual, yo por eso no le llamo mucho iglesia, le llamo una casa, porque Dios es una familia, entonces Dios te coloca en una casa. Y esa casa es espiritual, que nosotros le llamamos la familia. Lo más importante de lo que Dios ha hecho en la tierra es ponernos a nosotros en comunidades. Y para yo poder trabajar en comunidad, me tengo que relacionar. Entonces, para mí el reto más grande es las relaciones interpersonales y las relaciones entre los hermanos, entre los pastores. Entonces, tenemos que aprender a masterizar, ¿no? Si puedo usar esa palabra, una palabra más o menos en inglés, pero a perfeccionar, esa es la palabra, lo que es la relación. Hay que hacer una maestría en eso. ¿Por qué? Porque para mí ese ha sido el reto más difícil, más duro, ¿no? Entender la cultura, entender la mentalidad y sobre todo por qué una persona piensa y actúa de esa manera. Cuando te vas al fondo, te das cuenta que ha habido una deficiencia en el carácter o en el desarrollo o en el contexto donde esa persona creció que ha afectado su vida. Claro, porque además nos encontramos que tenemos que aprender, bueno, en su caso, usted tiene que enseñar a otras personas a moldearse, a adaptarse, pero sin perder de perspectiva que usted sigue moldeándose, usted sigue en las manos del alfarero. Entonces, yo le digo, o sea, yo le digo a mi congregación, yo el menos candidato para ser pastor soy yo. Mi papá dejó a mi mamá, yo tenía dos años, yo estaba un niño, yo ni me acuerdo cuando él se le dejó mi casa. Entonces, cuando salí y crecí, crecí con mucha deficiencia, entonces no soy la persona más indicada tal vez para dirigir una congregación. Pero lo más lindo es que cuando dejamos y permitimos que la palabra de Dios y que Dios mismo nos molde y nos toque y nos cambia, entonces todo eso que estaba disfuncional y estaba, you know, fuera de forma, Dios lo usa y las malas experiencias se convierten en las armas más poderosas que puedas tú usar para poder ayudar a otro e impartirle a otro el conocimiento de Dios. Así que nada de lo que pasamos en la tierra, aunque sea una experiencia mala, sea algo difícil, la podemos convertir en algo poderoso para nosotros y si no es para nosotros, para nuestros hijos. Así es, nada es en vano. Y hablando de experiencias, usted en su haber cuenta con algunas muy, pero muy interesantes, como es el caso de la Mesa del Señor. Toda una región tomando la cena, la Santa Cena, háblenos de esto. Sí, eso fue algo que nació en el corazón de Dios. Nosotros hicimos lo que se llamaba Adora América en el 2012. Fue levantar un altar continental de adoración, donde simultáneamente millones de personas al mismo tiempo, a la misma hora, pero en cientos de miles de comunidades por la televisión, por la internet, vía satélites, nos unimos todos para levantar un altar de adoración a Dios. Fue algo espectacular. Y en el 2014 lo que hicimos fue que lo volvimos a repetir, pero de una manera regional, del área, nosotros lo llamamos el área triestatal, que son tres o cuatro estados que componen alrededor de Nueva York. Y todas las iglesias y todos los pastores vinimos a un estadio y por primera vez tomamos la Mesa del Señor. No hicimos uno en un altar. Un solo Dios, un solo altar. Y vinimos y tomamos la Santa Cena junto. Y fue algo espectacular. Porque cuando hay unidad y cuando hay propósito en la unidad y el concepto de la unidad, es impresionante la sanidad, la liberación y lo que Dios hace al preparar el ambiente, ese concepto de unidad. Se prepara un ambiente hermoso donde Dios puede orar y bendecir. ¿Qué experiencias puede usted sentir en esa tarde noche? ¿Qué vivencias? ¿Cómo podría explicarnos con esa envidia santa que nos da el poder haber estado en ese lugar? Bueno, para mí creo que es el concepto de la unidad. No es tanto... A ver si lo puedo explicar. Por ejemplo, este brazo yo no tengo que decirle que se una a mi cuerpo. Porque ya está conmigo. Ya. Yo lo que tengo que reconocer es que ese brazo está ahí. Así mismo es el cuerpo de Cristo. Entonces muchos pastores o líderes cristianos dicen, vamos a unirnos. No, yo estoy unido ya. Porque somos parte del mismo cuerpo. Lo que tengo que reconocer es que yo soy parte tuya, que tú eres parte mía, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. No se trata tanto de hacer, sino de ver. Ya lo que somos. Entonces cuando miramos eso, se desata una efectividad y se desata algo tan poderoso que crea una sinergia espiritual en el concepto de la unidad, que no hay nada que Dios nos pueda hacer en medio de una región o una ciudad. Es impresionante. Si nosotros los pastores lo miráramos de esa perspectiva, les rogaríamos a los demás que estuviéramos juntos. Porque entonces lo que pasa es que entonces mi congregación se bendice, la congregación de la otra persona se bendice, y todo el ambiente espiritual de una región, de una ciudad, de una nación, se convierte en algo lindo y hermoso el ambiente para Dios obrar. Wow. Es algo muy lindo. Entonces para mí ese es el concepto. Entender lo que es la unidad de la perspectiva del corazón de Dios. No me tengo que unir a nadie. Yo estoy unido. Si este brazo no estuviera aquí y lo pongo a un lado y lo dejo tres días, ¿qué va a pasar? Se va a podrir, va a estar seco, la circulación no va a estar y se va a comenzar a morir. Si estoy vivo y soy parte del cuerpo de Cristo, ya soy parte integral de la unidad y del cuerpo de Cristo. Simplemente tengo que reconocerlo. Eso para mí fue la lección más hermosa. Y creo que también la segunda es, ¿cómo lo digo esto? Nadie puede llegar a conquistar el potencial que Dios ha diseñado para esa persona hasta que no conquista las relaciones. Desarrollemos eso, me interesa. Eso es importantísimo. Vamos a ponernos en el plano matrimonial. Por ejemplo, yo estoy casado con mi esposa Lisette. Entonces, si yo quiero tener un buen matrimonio, lo que va a causar que ese matrimonio cumpla y se desarrolle al potencial es a la medida que yo aprendo a relacionarme con ella. Entonces, en el trabajo, con tu jefe, en los negocios, solamente puedes desarrollar el potencial cuando tú conquistas las relaciones. ¿Y cuál sería el éxito de tener una buena relación? Porque no solamente el tener contacto y el hablar, hablar, hablar. ¿Hay alguna clave? Sí, yo digo, toda relación está basada en el perdón. No hay ninguna relación que no se comience con el perdón. Es imposible que tú te puedas relacionar con alguien que nunca te haya ofendido o que nunca diga algo que tal vez no te caiga bien. Así mismo comenzó Dios. Nuestra relación con Dios comenzó porque Dios tomó la iniciativa de perdonarnos. Entonces, toda relación primero tiene que estar basada en el perdón. Yo tengo que estar dispuesto, tengo que tener la voluntad de mi corazón de que si algo pasa en esa relación, yo tomo la decisión de perdonarte. Y cuando yo tomo eso y comienzo con el fin en mi mente de cuál va a ser la relación que voy a tener contigo, a nivel, por ejemplo, ahora que estamos tú y yo aquí, ¿no?, en la televisión, que nada de lo que se interponga yo tengo la habilidad de perdonarte o tú perdonarme a mí, esa relación nunca se va a terminar. Sin embargo, considero que el perdón a veces está mal entendido o mal comprendido, porque si bien Dios nos insta a perdonar constantemente, hasta 70 veces 7, la cifra es importante, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia, o así lo creo yo, corríjame si me equivoco, entre el perdón y la confianza. El perdón ha de ser inmediato, sin embargo, la confianza es algo que… Es progresiva. ¿Cómo podemos saber que estamos perdonando, pero que a la vez no nos estamos exponiendo o que estamos haciéndolo como a Dios le agrada? Porque considero que a Dios tampoco le agrada el estar, digamos, sufriendo con la misma piedra. ¿Dónde está ese fino hilo? Creo que la dinámica está, tú sabes, cuando uno perdona, uno tiene que entender que ese es el inicio de la restauración. Entonces, de acuerdo como, ¿no?, del nivel de lo que ha pasado, si hay que restaurar la confianza, si hay que hacer un proceso de comunicación. Para mí la comunicación es una de las cosas más efectivas. Y yo siempre lo comparo de esta manera. De todo lo creado en la tierra, tú sabes que la Biblia dice que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Así es. Correcto, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, fuimos creados a la imagen de Dios porque tenemos sentimientos, tenemos esta cosa. O sea, para mí lo más que se parece a la imagen de Dios es que nosotros tenemos la capacidad de hablar. No hay nada de lo creado que tenga la capacidad de hablar, solamente el ser humano. ¿Por qué? ¿Cómo creó Dios todas las cosas? Dice, y Dios habló. Y dice, sea la luz y la luz fue hecha. Entonces, todo lo creado vino como consecuencia del hablar. Entonces, para mí la relación, el perdón y esa restauración tiene que ver mucho con la efectividad de cómo yo me comunico. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la empresa, a los medios de negocios, la comunicación es importante. O sea, en todos los sentidos, en las ventas, en la relación entre el jefe y los empleados, en todo el sentido de la palabra, con mis hijos, en todos los niveles. Mi efectividad y mi relación, y de yo poder restaurar cualquier problema que hubo, va a ser de acuerdo a la habilidad y a la destreza que yo pueda desarrollar en la comunicación. Y precisamente en su libro, El Dios de las Generaciones, hace un énfasis especial en el núcleo, el origen de todas las comunicaciones, que son la familia. De hecho, de ahí se van desarrollando patologías que pueden ser negativas, o bien patologías positivas a la hora de relacionarnos unos con otros. Me gustaría hablar de, precisamente, algo que se trata mucho en este libro, es la paternidad. La paternidad, háblenos acerca de la importancia de la familia y la paternidad, el núcleo, digamos, el origen. Bueno, la paternidad es algo lindo, porque la paternidad la recibimos de Dios. Cuando no tenemos a Dios, nos vamos a sentir huérfanos, y va a haber un espíritu de orfandad en nosotros. ¿Cómo yo lo miro? Yo lo miro de esta manera. Cada vez que no hay paternidad y hay orfandad en nosotros, toda necesidad del ser humano está ligada a un espíritu de orfandad. No sé, lo digo así, para aquello que me está viendo, ¿no? Si usted me está oyendo, toda tu necesidad, todo lo que tú necesitas, si lo busca y lo analiza internamente, siempre va a estar ligado a un espíritu de orfandad. Eso es bien poderoso. Algo no se desarrolló en ti con relación a la paternidad de Dios, o a la paternidad natural con tus padres. Y quizá por eso nos encontramos a menudo con personas que de alguna manera mendigan amor, mendigan compañía. Eso falta, exacto. Sí, 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 sigue diciendo, lo estoy diciendo muy bien. ¿Y cómo se soluciona? Es saber efectivamente dónde está tu verdadera fuente, y no ir mendigando donde no debes, que además, lamentablemente, no solamente no te va a saciar, sino que en la mayoría de los casos la herida se hace más grande. Claro. Por eso tú sabes, muchas cosas no trabajan. Vamos a poner el ejemplo del matrimonio. Me quiero casar porque quiero tener un compañero que va a suplir todas las necesidades emocionales que tengo. Él se vacío. Lo hacemos por la motivación incorrecta. Yo me caso con alguien porque yo estoy completo. Y esa persona está completa. Y ambos, entonces, decidimos unir nuestras vidas. Desde la plenitud. Y eso es poderosísimo. Porque ahí es donde realmente comenzamos a vivir una vida plena. Ya no es esa deficiencia, esa inseguridad. Y todo eso lo da la paternidad de Dios en nuestras vidas. Cuando vemos a Dios, al creador de todas las cosas, no como el Dios todopoderoso, o el Dios invisible, el Dios creador, pero cuando lo comenzamos a mirar de la perspectiva de la paternidad. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios creó, lo creó para sus hijos. Y si yo tengo la identidad de hijo, nunca me voy a sentir ni solo, ni sola. No me voy a sentir abandonada. O sea, si tengo esa identidad fuerte dentro de mí, sé que soy hija de Dios. No de una religión. No pertenece. No, yo soy hija de Dios. Una identidad. A partir de esa identidad, entonces, yo puedo entender que no tengo que buscar nada. Porque todo lo creado, fue creado antes que yo naciese. Y Dios lo creó. Por ejemplo, estoy saltando a otro punto, pero cuando tú buscas el sentido de la creación, lo primero que Dios creó, lo último que Dios creó fue al hombre. Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué tú lo último que hiciste fue al hombre? Porque lo que Dios quería era dar un principio. Cuando Dios creó a Adán, creó un hijo. Y él no quería que su hijo estuviera detrás de las cosas. Entonces, él creó todo primero para que cuando el hijo naciese, entendiese que todo lo que había sido creado, había sido creado para él. Y que él no tenía que buscar nada. Ya todo estaba ahí, para él. Y así somos nosotros aquí en la tierra. Cuando tenemos identidad de Dios como padre, entendemos que todo lo que yo necesite hoy, todo lo que necesite mañana, y todo lo que necesite para vivir aquí en esta tierra, ya ha sido creado. De ahí el concepto tan archiconocido que tenemos de descansa en el Señor. No es una frase bonita, por bien que nos suene. Es real, ya está la mesa puesta, ya está el mundo puesto. No tienes que afanarte, no tienes que seguir, pero cuán difícil es. Carlos, cuando, como bien decíamos, has crecido quizá con esa falta de, esas carencias, o esa falta de paternidad, y automáticamente todo lo juzgas. Vas juzgando en falta de, no tengo esto, lo tengo que buscar aquí, o lo tengo que buscar allí, o pasas de relación en relación, o vas en el trabajo, y si el compañero te mira raro, ya es que nadie me quiere. Y así vas acumulando heridas, y heridas, y heridas. ¿Cuál es el momento donde decir basta? ¿Cómo hacerse clic? El clic viene cuando tú tienes una visión generacional. Me explico. Mientras más lejos es la perspectiva tuya, en cuanto a ti, tu identidad, y tu familia, y tú como, yo como padre ahora, con mis hijos, mejor será la decisión, y mejor será mi actitud hacia ellos. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de las generaciones, y para yo poder entender a Dios, yo tengo que irme a la mente y al corazón de Dios. Yo le explico de esta manera. Si Adán no hubiera pecado, ¿qué hubiera pasado? Adán estuviera vivo ahora. Claro, no existía la muerte. No hubiera existido la muerte. ¿Y qué hubiera pasado entonces? Vamos a pensar un poquito. Adán hubiera estado vivo, y todos los seres humanos hubieran estado relacionados con Adán. Si yo hubiera estado ahora con mis hijos, y yo, vamos a visitar a tu... tatara, 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 abuelo. Bueno, al chacha Adán. Entonces, no hubiera habido una ruptura. Sí. Hubiéramos sido una sola familia en la tierra. Entonces, cuando yo comienzo a pensar de ahí, Dios es el Dios de las generaciones. En otras palabras, ese sentido de paternidad, ese sentido, yo tengo que transmitírselo a los hijos y a los hijos de mis hijos, hasta mil generaciones. Yo no puedo tener una visión corta en la tierra. Yo tengo que tener una visión generacional. Entonces, la paternidad, cuando yo tengo esa identidad, y arreglo esa identidad dentro de mí, entonces voy a tener la capacidad de influenciar e impartir a mis hijos el conocimiento y los principios que son eternos, que lo capacitarán a la próxima generación para ser exitoso y vivir una vida de plenitud sobre la tierra. Y tratar, no olvidar los lazos generacionales que nos unen. No en vano oímos, los padres comieran uvas amargas y a los hijos le rechinaran los dientes. Eso es erróneo. Explíqueme eso. Dice, un buen padre le deja una buena herencia a sus hijos. Y no solamente a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos. Es mi responsabilidad como padre. Los hijos no fueron creados para suplir la necesidad a los padres, sino los padres a los hijos. Ese concepto, eso viene, bueno, ¿me puedo meter un poquito en la historia? Por supuesto. Esto es un poquito difícil porque yo estoy, no, yo le digo, yo quería venir a España, porque yo decía, esta es la madre patria, ¿no? Todos los países de Latinoamérica surgieron de acá. Cuando, y esto es importante explicarlo porque yo no estoy buscando a quien culpar, sino quiero entender la historia para poder tener, ganar entendimiento. Crear conciencia. Y crear conciencia y tomar ventaja para no repetir lo que pasó. Pero si tú te fijas, no, si leemos la historia, ¿no? Cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas y todo eso. Muchos de esas personas que fueron con él, la mayoría estaban casados en España. ¿Y qué hicieron? Se casaron con las indígenas y procrearon hijos. Y hijos, hijos. Y eso creó una cultura disfuncional. Ahora no estoy diciendo, bueno, la culpa de los, cada uno es culpa. No, pero de alguna manera la sociedad latinoamericana tiene esa impronta. Eso es lo que estamos hablando. Sí, está, hay algo que, hay una fortaleza, eso es lo que nosotros llamamos. Hay una cosa en la mentalidad, en el corazón, que fue creado. Lo creó la misma religión, lo creó el mismo, ¿no? La misma religión, todo el ambiente ha creado todo eso. Entonces, hubo una ruptura. No, ¿por qué? Porque ahora el español, cuando el hijo era mestizo, su mamá era indígena, entonces el indio era considerado como una raza inferior. Claro, porque de alguna manera no estaba considerado, no era español, porque no tenía padre y madre español, pero tampoco era indígena porque era mezcla. Y esa sensación de no pertenecer a ningún sitio, de falta de pertenencia. De pertenencia. Entonces, cuando miraba al padre decía, wow, mi padre es superior, pero cuando miraba a la mamá, la miraba inferior. Entonces, por eso el abuso en Latinoamérica de la mujer es muy grave, porque viene como resultado de esa composición cultural que se forró. Un menosprecio latente, personal. Ahí está. Entonces, ¿qué hace la mujer? La mujer se siente inferior, porque entonces después vienen las mujeres españolas con las que esos hombres estaban casados. Entonces, ahí estaba la casa chica, lo que nosotros llamamos la casa chica. No sé si esa expresión se usa acá. No, pero si nos la explica, quizá podamos hacernos... La casa chica es cuando, ¿no? ¿La del servicio? No, no, cuando el esposo tiene otra amante, entonces tiene la casa, ¿no? Ah, bien, aquí en España se usa popularmente el ponerle un piso. Ah, bueno. Poner un piso a la querida. Ah, pero es la casa chica. Bueno, vamos aprendiendo cultura. Allá le decimos como casa chica. La casa chica. No, que es la casa... La casona donde vive el señor y la señora. Cuando las señoras de acá, de España, llegaron, entonces ellos formaron la casa, entonces le pusieron otro piso, ¿no? Para tenerla... Entiendo. Entonces, imagínate lo que eso creó, entonces la indígena, la mujer indígena, lo que hizo fue criar hijos para que la cuidaran a ella, no criar hijos para hacerlo independiente y empoderarlo para que fueran hombres y mujeres que alcanzaran nuevos niveles en la generación. Fíjese, fíjese qué curioso. No sé si me voy a entender. Perfectamente, fíjese qué curioso porque estamos hablando... Ayúdame, porque no sé. No, en absoluto, se expresa muy bien, Carlos. Estamos enlazando lo que hablábamos al comienzo acerca de esa falta de identidad, esa necesidad de ir mendigando en lugares equivocados y erróneos. Finalmente, lo que estamos viendo es que la mujer acababa teniendo una prole, teniendo hijos para así vinieran a verla, para así ser atendida por el caballero en este momento, en este concreto, que tenía relaciones con ella, pero no tenía hijos por la necesidad de maternidad, sino por la necesidad de sustento de alguna manera, bien fuere económico o bien fuere emocional. Emocional, como sea así. Volvemos a lo mismo, buscar de la forma incorrecta en el lugar incorrecto. Y eso es algo que aún estamos hablando de muchos años atrás, estamos hablando del siglo 1400, hace ya muchos siglos. Y sin embargo, esa fortaleza sigue en Latinoamérica. Está arraigada nuestra cultura. Y si tuviéramos, o sea, pudiéramos hacer dos horas de programa, tres horas de cómo las ramificaciones de ese resultado, cómo ha penetrado y es parte de nuestra cultura ahorita. O sea, en este momento es parte de cómo la gente piensa, cómo mira, cómo es su cosmovisión, con qué lente mira el mundo. Y lo mira mucho, arraigado a esa cultura y a esa mala experiencia que vivió. Y por eso, cuando venimos a Cristo y cuando recibimos la paternidad de Dios, entonces Dios trata con esos elementos que son tan profundos dentro de nosotros. Y el poder de la palabra rompe todo eso. Y Dios entonces nos da una perspectiva. Que aunque yo tal vez no voy a vivir 500 años, pero los años que yo viva aquí en la tierra, lo usaré para empoderar la próxima generación. Y por cuanto ya yo no, como Adán pecó, yo también voy a morir, no voy a vivir, pero como Dios es el Dios de las generaciones y el propósito de Dios es eterno, es mi responsabilidad como padre pasarle ese propósito a la próxima generación. Y que ellos se lo pasen a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta mil generaciones. ¿Por qué? Porque la maldición es hasta la cuarta generación, pero la bendición es hasta las mil generaciones. Entonces la iglesia se ha enfocado mucho en las maldiciones. No, que las maldiciones generacionales, está bien, ¿cuántas veces voy a estar hablando de eso? Me voy a quedar ahí, son cuatro generaciones. Dios quiere alcanzar mil generaciones. Y cuando tomamos ese concepto, el cielo se pone a favor nuestro. Y la gracia de Dios se manifiesta en los negocios, se manifiesta en tantas cosas, porque toda persona que se determine preservar su generación, tiene al cielo a su favor. Hablamos de herramientas, la oración, la palabra, para poder derribar estas fortalezas. Pero a nivel práctico, para todos aquellos que nos están viendo ahora, que además, que por ejemplo, están dando quizás sus primeros pasos en el Señor, hay muchas cosas que no terminan de comprender, siguen con un pie dentro, un pie fuera, todavía siguen atados a esas pasiones que son en intentar mendigar aquello que creen que si no hacen algo no lo van a conseguir. A efectos prácticos, ¿qué solución podríamos dar? ¿Qué pasitos podríamos decir que siguieran para ir sanando y derribando esas fortalezas? Sí, creo que el primer paso es estar seguro de mi identidad. Segundo paso, entender que Dios me creó para ser desarrollado, para ser empoderado en el contexto de comunidad. No puedo ser llanero solitario. Y tercero, tengo que contrarrestar. Ahora voy a entrar a un tema que tal vez sea un poquito ofensivo para alguno que me está viendo. No quiero ofender a nadie. Se cuide, tiene total libertad. Pero el tema de la homosexualidad es algo en contra de lo que Dios ha establecido. Porque la homosexualidad no permite que el diseño de Dios pueda ser perpetuado en otra generación. Corta, efectivamente. Es muy corta. Entonces, por eso el enemigo ha usado ese concepto. No, que vamos a ser liberales, que vamos a tener una mentalidad mayor. La familia no la creó el hombre y por lo tanto no la puede definir el hombre. Yo no puedo definir lo que yo no cree. El que tiene autoridad para definir es el creador. Dios diseñó la familia. Dios diseñó al hombre y a la mujer. Por eso este concepto de homosexualidad no se queda ahí. Yo le explico. Yo hice una serie en mi iglesia como de tres meses explicando lo que es la homosexualidad. Lo voy a resumir en dos minutos. Porque la homosexualidad se va. Ahora en Estados Unidos es la homosexualidad, es el transgénero y el transhumanismo. Son tres puntos que el enemigo quiere alcanzar. Porque si tú cambias el contexto de identidad, en un hombre o en una mujer, no importa cuál sea, entonces lo que va a querer ser esa persona es hacer un transgénero. Desligarse del diseño original y de como Dios lo creó. Para luego entonces llevarlo al concepto de transhumanismo. Y el transhumanismo es crear una raza que esté desligada totalmente de la vena original que es Dios. Inevitablemente se va a sentir desubicado. Entonces vamos a tener un caos. Ya el caos ya está en, yo digo que está en acción. Pero nosotros los que somos entendidos, los que tenemos la palabra de Dios. Entonces vamos a tener que usar un, vamos a tener que hacer algo muy fuerte con nuestros hijos. Y con nuestra descendencia. Y tal vez tú me estás viendo ahí y tú dirás, bueno, ya mis hijos están grandes. Pero todavía tú tienes la capacidad, si ellos están vivos, de poder influenciarlos. Y tal vez dices, bueno, no puedo hacerlo mucho con ellos, pero lo puedo hacer con tus nietos. Y yo sé que Dios puede usar tu vida para poder impartir y dar gracia a aquellos que Él te ha puesto a tu alrededor. Quería aprovechar, Pastor Carlos, ya que ha sacado el tema de la homosexualidad y automáticamente también ha hablado acerca de padres. Pero lo ve el concepto. Totalmente, totalmente. Ha sacado además el tema de los padres. Para esos padres que nos están viendo ahora, que quizá creen, sospechan, que su hijo puede estar debatiéndose en esa tesitura, en la que los propios compañeros del colegio, incluso los propios profesores, les dicen, sé libre, tú no tienes ningún problema, todo está bien, y juicios aparte no entramos en ellos, pero ¿qué podrían decirle esos padres de manera que el niño está acorralado? Por un lado, el mundo le dice, sé libre, no tengas prejuicios, vas a ser muy feliz. Y por otro lado, los padres le están diciendo otra cosa. ¿Dónde está ese equilibrio para que el niño no se sienta rechazado, o el joven no se sienta rechazado, pero a la vez sepa elegir el camino que le va a traer bendición? Sí, creo que todo está con la relación. Tenemos que hacer un puente generacional con nuestros hijos. Tenemos que forzarnos y hacer lo necesario para que nuestros hijos tengan una conexión con nosotros como padres. La amistad, tiene que haber una amistad. Claro, la autoridad está ahí, soy padre. Y luego, nosotros tenemos que usar la sabiduría de Dios para forjar y darle esa identidad. Hay una manera bien práctica, y yo no sé si eso sería ofensivo decirlo en televisión, pero yo le digo a la gente, tú tienes un problema de identidad, vete al baño y mira a tu miembro. Y lo que tú te mires, eso tú eres. ¿Por qué? Porque, o sea, es una manera clara de decirlo, no sé si... No, no, es sencilla y muy gráfica. Y muy gráfica, pero... Entonces, crea identidad, ¿no? Eso es lo que tú eres. Así te creó Dios. Y creo que no, creo que Dios nos ha dado una señal de lo que somos, de acuerdo a nuestra forma y a nuestra composición física. ¿Somos hombre o somos mujer? No hay término medio. Fíjese que en este caso en concreto, y en todos los que más o menos estamos hablando a lo largo de esta tarde, siempre es una falta de identidad, una falta de paternidad. Y vas buscando, quizás sea porque mi sexualidad no es la correcta, quizás sea porque yo nací con el cuerpo equivocado, quizás sea porque necesito un esposo, necesito una esposa, necesito otro trabajo. Siempre todo viene a lo mismo. Esa necesidad de sentir quién eres, de buscar tu hogar, volver a ser uno con tu creador. Nos tiramos, o el ser humano se tira media vida corriendo en contra y luego otra media vida buscándole. Gracias. Y yo me imagino a nuestro padre ahí a Dios diciendo... ¡Ey, por acá! Vamos a ver, aclárate, ¿no? Bueno, entonces a mí me gustaría que nos contase ejemplos prácticos dentro de su congregación, de, por supuesto sin dar nombres porque nos están viendo desde su congregación allí en Nueva York, en directo. Me gustaría que nos contara ejemplos prácticos de cómo una persona ha venido con grandes heridas y solamente conociendo cara a cara esa inteligencia, ese poder que es conocer al padre cara a cara y saber quién es verdaderamente tu creador, cómo ha ido limando, quitando esas capas, esas heridas. Sí, te puedo hablar de diferentes maneras, pero hay personas que han llegado a nuestra iglesia que tenían problemas de identidad. Hoy son mujeres y hombres casados, con hijos, impresionante. Y todo comenzó cuando esa persona abrió su corazón y dijo, yo necesito ayuda. Sinceridad, primer paso. Y ahí comenzó la obra de Dios y yo lo puedo ver, Dios puede, quiere y desea transformar al ser humano. No solamente pasarte la manito, Dios puede transformar de adentro hacia afuera. Y el deseo que es en contra de lo natural, volver entonces Dios, restaurar el deseo de lo natural a lo natural. Y creo que es poderoso lo que Dios puede hacer. Tú sabes que este libro, yo lo escribí en el 2008, pero no lo publiqué hasta el 2016. ¿Tú sabes cuál es la razón? Lo guardé ocho años. ¿Cómo nace la idea? Porque mis hijos estaban muy pequeños. Entonces yo quería que mis hijos escribieran parte de cada capítulo y lo hicieron. Entonces yo dije... ¿Predicar con el ejemplo de alguna manera? Yo dije, ¿qué experiencia? ¿Qué es lo que más te ha impactado ser parte de esta familia? Yo no le dije nada, escríbanlo. No escribieron uno más que otro, ¿no? Pero cuando comenzaron a escribir, yo dije, ¡guau! Fue impresionante. Impresionante. Yo lloraba leyendo los testimonios. Entonces es un libro audiovisual con ayuda interactiva. Entonces tú vas leyendo y puedes ver videos. Sí, eso podemos verlo. Me he dado cuenta esta mañana mientras ojeaba. El libro que hay un momento, si no me equivoco es aquí... En el índex. Ya lo vi. ¿Verdad? Sí, ahí. Aquí podemos verlo. Hay un momento en el que tenemos un código MIDI. Aquí creo que... Ahora, más o menos. Podemos ver dónde a través del teléfono móvil se pueden tener acceso de forma interactiva a videos, imagino, explicativos sobre algunos de los capítulos que tenemos aquí. Sí, muy lindo. Explíquenos esto. Mis hijos hablan ahí. Ellos hablan... Yo hablo también, pero con ellos, la familia, mi esposa. Lo hicimos en nuestra casa, en un ambiente muy bonito, bien saludable. Y ellos hablaron de lo que ellos habían recibido, la experiencia del impacto de Dios en la vida de ellos. Entonces hay unos testimonios impresionantes. Entonces el libro, aunque tiene enseñanza, pero tiene la practicalidad y lo pragmático de esa enseñanza para que cualquier padre o madre pueda decir, wow, yo puedo coger este principio, lo puedo tomar y lo puedo transmitir a mis hijos. Está... Es una herramienta. Es un libro de 100 páginas. Es bien sencillo de leer. Lo único que lamento es que ahorita no está en Kindle y Amazon, ¿no? Pero ya dentro de un mes, o menos de un mes va a estar... O sea, que lo pueden bajar digitalmente desde acá. O lo pueden, ¿no? Está físico, pero lo pueden descargar, ¿no? A su portada, a su teléfono, leerlo. Va a estar muy pronto en ese formato digital. Pero es impresionante ver cómo los principios eternos funcionan y traen vida y traen restauración. Uno de ellos fue uno de mis hijos, el segundo, un varón. Yo tuve una experiencia porque yo tuve que luchar mucho, y no con mi identidad. Y cuando tenía 40 años, hace 12 años atrás, yo tomé un pasaje y me fui a ver a mi padre a la República Dominicana. Yo nunca, mi padre nunca me ha dado un beso. Yo no sé si alguien que me está viendo cómo tú te sientes, pero yo me sentía de una manera tan vacía. O sea, yo no sabía lo que era el abrazo de un padre y de una persona que viniera y me besara, otro hombre me besara que era mi padre. Y yo dije, yo voy a romper eso, porque yo tengo cuatro hijos y yo quiero ser un padre diferente. Y yo sé, como mi papá no entiende estos principios, yo sé que no lo iba a hacer por mí. Y tú sabes lo que hice, tomé un avión, me fui con mi esposa a la República Dominicana y por primera vez me le senté así, en las piernas a mi papá. ¿Con 40 años? Con 40 años. ¿Nunca es tarde? Y le dije, papá, te amo y solamente vine a decirte, vine solamente a la República Dominicana para decirte que te amo y te quiero dar un beso. Y yo besé a mi papá por primera vez a los 40 años. Fíjese, Carlos, una vez más volvemos a ponernos frente a la realidad de que el perdón no es algo que damos, sino es algo que recibimos. No es algo que tenemos que esperar, sino es algo que tenemos que dar, hacer. ¿Verdad? No es algo que, de alguna manera siempre tenemos el concepto de perdonaré cuando me den, perdonaré cuando me vengan, perdonaré cuando me reciban. Y sin embargo, es al revés. Cuando tú ejerces ese poder, el poder del perdón, de alguna manera es que eres bendecido. Tú sabes, perdón, cuando hablaste me vino un pensamiento y no sé por qué, pero lo quiero decir porque tal vez puede ayudar a alguien. Tú sabes quién tiene que perdonar, el ofendido o el que ofendió. ¿Quién tiene que perdonar? Yo siempre digo, el que está más cerca de Dios. Y ya está. Ya está. No hay más debate. El que está más cerca de Dios, es el que tiene que tomar la iniciativa. No importa si fuiste tú el ofendido o no. Entonces, el que se siente más cerca de Dios, el que quiere caminar y levantarse, es el que tiene que hacerlo. Porque te va a beneficiar. Tú sabes que después, perdón, después de eso, mi padre hizo algo que yo le pedí. Cuéntame. Y yo me paré. Entonces, él se paró delante de mí y dice, ¿y ahora qué tú quieres, mi hijo? Y yo, su corazón se ablandó, se puso tierno. Algo se quebró en ese instante, ¿verdad? Y dijo, papá, quiero que me bendiga. Entonces, él dice, yo no sé orar. ¿Cómo que te bendiga? Dice, no importa lo que salga de tu corazón. Bendíceme. Y él puso las manos sobre mí. Y dijo, Señor, te doy gracias. Él me dice, Carlitos, te doy gracias por la vida de mi hijo Carlitos. Y, Señor, yo no tengo muchas palabras, no sé cómo orar y eso. Pero yo te pido que tú los bendiga. Y mi vida cambió de ahí. Yo vi cómo todo comenzó a crecer y a expandirse. Y sobre todo, lo más importante, fue la sanidad que yo recibí en mi corazón. Y uno de mis hijos escribe eso. Y dice, papi, yo he visto así como tu papá, nunca estuvo ahí a tu lado. Pero cómo tú superaste esto. Y cómo yo puedo percibir que, aunque no sea perfecto, yo percibo el amor del padre y el amor que tú tienes para mí como hijo. ¡Wow! Y él lo escribió en el libro. O sea, es una manera práctica de cómo tomó de mi parte para que mi próxima generación pueda percibir algo genuino en mí y que ellos puedan recibir el amor del padre. Me quedo con dos conceptos de la anécdota que nos acaba de contar, interesantes. Nos hablaba en relación a su libro, El Dios de las Generaciones, un libro prologado por nuestro amado pastor, Juan Radames Fernández. Sí, sí. Él es mi pastor y entonces él le escribió el prólogo. Así es. Nos habla de que aquí vamos a encontrar principios bíblicos. Y precisamente usted, si no me equivoco, ejerció uno de ellos con el principio de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Así es. Y ejerció al recibir la bendición de su padre. Así es. Nos encontraremos frente a uno de los principios bíblicos. ¿Alguno más que pueda compartirnos ahora que a nivel práctico? Sí, bueno, hay uno que me viene mucho a la mente. Fue cuando mi hija, yo tengo una sola hembra y tres varones. Mi esposa me llama porque a mi hija le había salido una llaga en su espalda donde comenzó a sangrar. La llevamos a todos los médicos, nadie sabía lo que le ponía una pomada y nada, y nada, y nada, y nada. Y entonces ella, ella la llevamos a un especialista. Y para nuestra sorpresa, yo lo escribo en el libro eso, lo va a ser bien corto, ¿no? Pero para nuestra sorpresa ella tenía un tipo de cáncer que afectaba a todos los órganos. Y de cada, no sé qué cantidad, pero una cantidad inmensa, de millones de niños tal vez a uno le daba. Era una enfermedad bien rara, que no, tengo el nombre, pero está en el libro, no me la puedo aprender técnicamente la palabra. Y yo dije, Señor, mi única hija, mi única princesa que Tú me has dado, no puede ser que se vaya a morir. Y mi corazón, te digo la verdad, cuando mi esposa me llamó, yo deslicé en mi confianza con Dios, pero por unos segundos. Fue algo como tan rápido, pero vino la palabra de Dios y me dijo, si Dios levantó a Lázaro de los muertos, Dios va a sanar a mi hija. Y mira, le hablamos a ella, yo cuando llegue a la casa la vamos a ungir con aceite, vamos a orar por ella. Y oramos por ella y le dijimos a mi hija, tú ves a Llaga todos los días, tú te la vas a mirar y tú vas a decir, estás ahí, pero Jesús me va a sanar. Y mi hija comenzó a confesar eso. Y todo el que la iba a ver a la casa, oye, Carla, ¿y cómo va con la enfermedad? Está ahí, estoy botando sangre todavía, pero mi papi me dijo que Jesús me va a sanar. Así es. Mira, delante de nuestros ojos, pasaron días, varias semanas y comenzó la Llaga a reducirse, a reducirse. Y a la fecha, cuando la llevamos a los médicos, ellos no sabían qué había pasado. el milagro de Dios se manifestó en la vida de mi hija. Y hasta la fecha, mi hija sabe que ella tiene un padre en los cielos, pero que ese padre es su sanador. Y eso, nadie se lo puede borrar. Nadie, ni en la universidad, ni un maestro, ¿no?, que Dios está muerto. Nadie se lo puede borrar. Porque fue una experiencia que ella tuvo con Dios a través de la relación que ella tiene con su padre en la tierra. Experiencias como esta me interesan seguir hablando de ellas, así como los diferentes roles familiares, las diferentes vicisitudes a las que nos enfrentamos a lo largo de la vida, cómo poder ayudar a nuestros familiares. De todo eso seguimos hablando en unos minutos tras esta breve, brevísima pausa con el pastor Carlos Jiménez. Seguimos en Radio Televisión Vida, volvemos a saludar a nuestros oyentes de la radio, los que nos estáis escuchando desde el coche y nos dais la oportunidad de poder meternos de alguna manera en vuestros hogares. Seguimos conociendo al pastor Carlos Jiménez de la Iglesia Edificadores de Naciones de Nueva York. Nos contaba un testimonio poderoso, Carlos, nos contaba un testimonio poderosísimo acerca de la sanación milagrosa de su hija, una llaga que incluso podía atentar contra su vida. Cuéntenos cómo finalmente se vio ese milagro, cómo se vio esa sanidad y como bien nos decía antes de esta breve pausa, ante sus propios ojos se iba cerrando la herida. La herida, sí. Y ella, eso marcó la vida de nuestra hija y de nosotros como familia. Incluso hay una canción que mi esposa ministra que se llama Digno hered de gloria. Es una canción muy linda que habla de la sanidad y desde allí nunca más ella la ha cantado de la misma manera porque cuando tú cantas la palabra y tú tuviste esa experiencia de esa palabra se transmite de una manera totalmente diferente y eso ha cambiado nuestra casa y así testimonio tras testimonios cosas que no han pasado que han marcado la vida de nuestra familia y eso es lo que Dios quiere, marcar nuestros hijos para que el conocimiento de Dios en la vida de nuestros hijos no sea como una religión, no sea como algo simplemente que lo miraron, sino como algo vivido, experimentado como una realidad de que Dios es real y Dios está ahí y está pendiente de cada circunstancia de nuestra vida. Así es. Carlos, hablábamos, Pastor Carlos, acerca de primeramente encontrar nuestro lugar, nuestra posición como hijos como hijos de Dios encontrar nuestra identidad pero luego ocurre como le ocurrió en su caso que ya no es usted el que cae enfermo sino que es un hijo. ¿Qué hacemos en ese momento de prueba? En ese momento en el que decimos ¿por qué yo inevitablemente el ser humano es así? ¿Qué he hecho mal? ¿En qué te he fallado? Momentos de prueba momentos de dolor incluso que no puedes hacer algo por ti mismo porque es alguien ajeno a ti. ¿Cómo media, cómo tregua un ser humano? Lo primero que tenemos que evitar y rechazar es el espíritu de culpabilidad. Siempre nos vamos a sentir que lo que pasó nosotros somos los culpables. Es lo primero. Lo segundo tenemos que desechar de atribuirle a Dios de propósito. Si Cristo murió en la cruz y murió por nuestros pecados y dice que por sus llagas fuimos curados ¿cómo yo voy a pensar entonces que Él me va a mandar una enfermedad? Sería irónico ¿no? Si Él murió para pagar algo y luego me lo va a mandar otra vez no. Entonces no puedo no puedo atribuirle de propósito a Dios. Eso sería el segundo paso. Y el tercer paso es entonces volcarnos con esa seguridad y con esa confianza de que Dios va a oír nuestra oración y que Él como Padre yo como autoridad en la tierra de la vida de mis hijos de mi familia yo puedo apelar al cielo a favor de ellos. Y esa seguridad en la oración al final causa cosas extraordinarias en la vida de nuestros hijos y de nuestra propia vida. ¿no? Porque para mí también fue una experiencia hermosa ver cómo Dios sanó a mi hija. Una vez más nos quitar el foco en el por qué me está ocurriendo esto y enfocarnos en el para qué estoy viviendo esto. ¿Cómo encontramos ese para qué? ¿Cómo encontramos porque si bien no nos viene ninguna cosa mala nos puede venir de nuestro Padre como bien dice la palabra ¿no? Si vosotros siendo malos dais buena dadiva a vuestros hijos como Dios siendo bueno ¿cómo encontramos ese para qué? ¿Cómo encontramos esa clave? ¿Cómo encontrar la voluntad de Dios dentro de esa prueba o esa mala situación o bien que nosotros canalizamos como mala? Si bueno como pastor te puedo contestar lo más importante es el fundamento de la palabra de Dios porque en ese libro en la Biblia lo que llamamos nosotros la Biblia ahí está el pensamiento el deseo y la voluntad de Dios plasmada para nosotros y cuando vemos allí por la fe entonces entendemos por eso no sé cómo porque no quiero irme de un tema a otro tema pero es bien importante la fe pero para mí yo vi algo este fin de semana cuando estaba estudiando la palabra que es es porque el el yo digo la el concepto de la era que estamos viviendo en cuanto a la identidad de de nuestra sexualidad es tan importante pero también en cuanto a la creación en Europa me imagino que hay mucha gente dice bueno no fue una explosión fue aquello pero el fundamento de la fe está porque la fe la certeza y la convicción de las cosas que yo no lo que yo espero y lo que no veo y que fue lo primero que la vida dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y que por fe yo entiendo que fue constituido el universo esa palabra entendimiento la fe no es algo ciego mucha gente cree que la fe se desliga del entendimiento lo que la fe yo no la puedo razonar yo no puedo decir ay como Dios lo va a hacer ay Dios mío no eso es razonamiento es que tenemos que partir del concepto disculpe la interrumpada de que no podemos limitar con una mente humana una mente divina es como si el vaso de barro le dijeras al Alfredo espera que te voy a explicar como eres que te voy a hablar de ti si yo te he creado a ti no tu a mi y ahí está el concepto lo que fue creado lo creó Dios y por fe yo entiendo eso que el universo fue constituido la palabra constituido en inglés se usa una palabra frame es cuando tu ordena algo no no fue algo que el hizo no fue algo ordenado fue algo diseñado fue algo preparado Dios constituyó todo el universo y cuando yo tengo esa fe en la palabra de Dios entonces dice y por la palabra de Dios todo fue hecho y todo subsiste entonces tenemos que volver a la palabra de Dios tenemos que volver al libro entonces como pastora yo soy más pastoral tenemos que volver a la Biblia tenemos que leerla porque ahí donde vamos a recibir la fe que necesitamos para enfrentar cualquier cosa que tenemos aquí paradójicamente nos estamos y no sé si coincide usted conmigo nos encontramos en un tiempo en el que como bien dice la ciencia los creacionistas que dicen no es que fue todo por una explosión la ciencia yo no creo en Dios soy científico sin embargo nos encontramos también grandes hombres de ciencia que precisamente cuando más ahondan en la tecnología molecular en la tecnología celular cualquiera cualquiera de una de estas doctrinas se dan cuenta y ellos mismos dicen es inevitable no creer en Dios es inevitable porque llega un punto en el que no sabemos más cómo se produce esto no podemos tener explicación y ocurre es inevitable cuanto más sé más reconocer que existe una autoridad divina entonces hay como una especie de como decíamos al principio corres en contra de Dios e inevitablemente tienes que correr a buscarle nuevamente en un momento de tu vida el ser creado que es lo que somos inevitablemente tiene que ir a buscar a su creador el origen y no le no le satisfacen ni Darwin con su teoría de la evolución ni el Big Bang ninguna de esas cosas satisfacen y eso es algo que estamos viendo en los tiempos de hoy en día esa especie de mezcolanza incluso dentro de la propia ciencia que se considera atea para ser pragmática mira mi hijo ya tiene 15 años ahora cuando estaba en séptimo grado tenía 7 años más o menos está con la maestra y la maestra está explicando acerca de la evolución un niño de 7 años levanta la mano maestra si nosotros evolucionamos del mono porque todavía entonces el mono existe un niño de 7 años pudo razonar que si venimos de un si evolucionamos del mono entonces el mono tenía que haber desaparecido y todos hubiéramos sido humanos la mutación perfecta y por tanto entonces un niño si un niño de 7 años puede tener esa capacidad entonces hay cosas que yo tengo que tener más fe para creer a lo científico que para creerle a Dios porque son cosas que son fuera del pensamiento y la lógica humana todo fue diseñado con diseño mi vida fue diseñada con un diseño con un propósito nada en la tierra existe si no tuvo un diseño nada los padres uno de los padres de la iglesia explicó eso y una de las cosas que explicó fue la causa y el efecto todo tiene una causa ¿no? entonces esa causa produce un efecto entonces cuando nos vamos para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás y vemos el primer efecto cuál fue esa primera causa que empujó ese efecto y ese Dios no puede ser nadie más cuando llegamos al final alguien tuvo que poner en movimiento todo esto claro es que resulta a veces con todos mis respetos resulta a veces es hasta irónico creemos en la casualidad en un mundo en el que una semilla minúscula que no tiene en principio ningún atributo de ese árbol acaba germinando y conformándose en un árbol perfecto y sin embargo luego la única cosa es curioso la única cosa que el ser humano considera que es casualidad o destino o cosas de la vida son las cosas que le acontecen a él sin embargo nada en la naturaleza nos demuestra que existe la casualidad sino que todo está milimetradamente calculado y eso solamente puede hacer una mente como la divina sin embargo las cosas que nos ocurren a nosotros decimos casualidad yo voy un poquito más lejos que eso todavía porque tal lo que le llamamos el humanismo y el naturalismo son filosofías donde dicen que la existencia de Dios no existe pero entonces ellos toman principios de aquellos que creen en Dios por ejemplo preservar la vida vivir para ser feliz o sea ciertas cosas que si yo me llevo de la filosofía que si no hay nada más y no hay nada por qué vivir entonces ¿qué me importa morirme ahora? ya no soy nada o sea voy a desaparecer pero no hay una preservación entonces quieren comprar de los dos mundos y para mí eso es algo sumamente o sea que el que tenga un poquito de capacidad intelectual dice wow no me importa no hay Dios y cuando me muera no hay más allá ya no hay más allá me voy a morir todo desapareció entonces ¿para qué voy a luchar y para qué voy a preservar cosas? que realmente si no va a haber nada después ¿para qué hacerlo? ha mencionado algo y ha mencionado sí, sí ha mencionado además términos filosóficos yo sí creo personalmente que no existe el ateo y aquí voy a mencionar a un filósofo conocido Descartes que aseguraba aseguraba que el solo hecho de negar la existencia de algo ya implicaba su existencia por lo tanto el ateo que dice yo no creo en Dios Dios no existe automáticamente está implicando el hecho de que asume la autoridad y la realidad de algo y volvemos entonces a lo que estábamos mencionando esa necesidad de identificarse de posicionarse sea donde fuere aunque esa posición le cause aún un azoramiento mayor y eso viene tú sabes aquí yo voy a tocar algo que nos importa mucho a los españoles y a los latinoamericanos y aquí está el concepto porque ahí para mí ahí que viene la ceguera ve cuando dice que nuestro entendimiento está entenebrecido es cuando tú te pones un paño delante de tus ojos y no puedes ver tú sabes de donde viene eso eso viene cuando nosotros no entendemos y atribuimos a Dios lo que hay que atribuirle a Dios Dios es el creador entonces ¿qué hacemos? entonces tomamos lo creado ¿no? tomamos un palo y hacemos una estatua y después nos postramos delante de esa estatua eso es lo que dice la Biblia que el que adora eso ¿no? tiene ojos y no ven tienen oído y no oyen tienen boca y no hablan tienen pies y no caminan así es todo aquel que se postra y lo adora ¿sabes qué quiere decir eso? que yo soy y vengo a ser lo que yo adoro si yo adoro una estatua me convertiré en una estatua voy a tener ojos y no voy a ver voy a tener boca y no voy a poder hablar voy a tener oído y no voy a poder oír entonces la idolatría es uno de los elementos que más han dañado nuestra cultura tanto en España como en Latinoamérica pero yo me gozo porque es la primera vez que estoy aquí por lo menos lo que he visto aquí como Dios ha estado levantando medios como ustedes para traer luz y yo creo que Dios ha penetrado sobre esta nación y algo sumamente poderoso ha comenzado a traer una sinergia espiritual que va a traer un detonador que cambiará España para siempre yo lo creo con todo mi corazón y lo veo lo percibo en lo que he podido estar aquí estos dos días ¿por qué cree que se debe esta necesidad? puede ser que el ser humano como decimos intrínsecamente necesita la creencia el saber que hay algo pero rechaza de alguna manera el compromiso con ese algo entonces parece como el placebo de una imagen a la que en ciertos momentos del día de la semana incluso del año voy a rendirle cierto homenaje pero como bien decimos o sea toman conciencia de que solo es un ídolo de madera y no necesitas entonces el compromiso de mantener una fielidad porque ese ídolo de madera solo te ve cuando tú vas delante de él así es ¿verdad? es como rechazo el compromiso calmar la conciencia ahí está un paliativo eso es como una píldora me toma esto me va a ayudar por los próximos tres meses por el próximo año hasta que tenga que volver a visitarla pero nosotros hablamos de algo muy diferente algo sobrenatural algo que no puede crear la mano humana y precisamente lo vemos no es una idea no es una ilusión que tengamos mucha mucha gana un fervor ardiente puede haberlo sino que estamos hablando de casos reales testimonios milagros son reales y usted los ha experimentado y creo que esta generación no sé que hasta como tú estás al tanto pero si tú miras todas las películas que están saliendo de Hollywood le llaman paranormal paranormal si tú estás relacionada con ese concepto no sé si el que me está viendo está relacionado son películas donde presentan siempre algo fuera del cuerpo ¿no? con los con espíritu y la generación joven está volcada viendo esas películas ¿tú sabes lo que me dice eso? que hay hambre que hay hambre de lo sobrenatural que hay inquietud y yo creo que lo sobrenatural está sobre la iglesia de Jesucristo aquellos que han nacido de nuevo que han entrado en la dimensión del espíritu y que le han creído a Dios y yo creo que como esa generación está sedienta por algo por un toque de algo sobrenatural Dios restaurará la iglesia en los últimos días y va a haber un detonador dentro de la iglesia donde los sobrenaturales será lo natural y donde Dios traerá una gran impartición a millones de gente que tienen el corazón y que claman desde la tierra y que gritan desde la tierra desesperadamente ¿dónde están los hijos de Dios? Amén que buena palabra tomo nota pastor Carlos y precisamente hablábamos también de un testimonio que se encuentra también en su libro en el que podemos ver todo lo que está hablando que no son vanas palabras sino son hechos así es así es y eso cuéntenos ese testimonio bueno tiene varios tengo varios hay uno que impactó impactó mucho a mis hijos fue uno este fue algo bien fuera de serie a mí a veces me da vergüenza contarlo porque es un poquito antilógico yo soy una persona yo soy matemático y tengo una una ingeniera soy ingeniero en sistema de computador o sea mi mente todo es yo soy bien lógico porque todo lo que desafía la lógica es lo que más nos gusta a nosotros entonces yo estoy en mi casa y mis hijos me dicen uno de mis hijos mi tercer hijo me dice papi ¿tú sabes cuál es mi sueño? digo ¿cuál es tu sueño? uno de mis deseos es ir al Madison Square Garden es un estadio que está en Nueva York donde juegan los Knicks que es un equipo de baloncesto digo ah pues no hay problema yo te llevo un día dice no porque el último juego de la temporada es hoy y yo creo que tú me lleves hoy digo ¿cómo? yo oí una voz te puedo decir que oí una voz dentro de mí que me dijo no le digas que no me voy a la computadora porque allá hay una compañía que se llama Ticketmaster donde tú puedes comprar los tickets en línea y cuando voy dice vendido completamente 18 mil asientos no había ni un asiento todo vendido y aparecían unos tickets de reventa de gente que lo compró y lo estaba revendiendo mil mil quinientos dos mil dólares son era yo y los dos hijos míos más pequeños los otros más grandes no querían ir tenía que buscar por lo menos tres mil cinco mil dólares para llevarlo no lo tenía primeramente y tampoco si lo hubiera tenido no voy a gastar para un juego de básquetbol pero algo me dijo toma el carro y llévatelo sin billetes sin billetes está en mi libro yo comienzo el libro con eso es algo bien impresionante por eso lo escribí por eso lo digo ahora me monto en el coche y para cruzar donde yo vivo a donde está el mal hay que cruzar un túnel entonces cruzo el túnel y cuando estoy en el túnel yo extiendo mi mano hacia atrás y le digo ellos iban atrás en la parte de atrás del coche vamos a orar entonces el hijo mío me dice ya lloré dios sí pero hay algo en el poder del acuerdo tú oraste solo pero vamos a ponernos de acuerdo ok papi entonces yo pongo mis manos yo me acuerdo físicamente por eso puse la portada de esa manera ay es cierto y así yo puse mis manos y ellos las manitos de ellos una arriba de la otra y él dice dios padre santo aquí estamos él lo hizo en inglés aquí estamos vamos al madison tú sabes cuál es el deseo de nuestro corazón que podamos encontrar los tickets ya sabemos que no hay pero mi papá nos va a traer y vamos a ver si hay llego lo estaciono el estacionamiento cuenta como 40 dólares lo pago porque hay que prepagarlo me voy corriendo cruzo la cuadra la calle llego corriendo con mis dos hijos faltaban 15 minutos para comenzar el juego llego a la ventanilla le digo señora déme tres tickets y ella dice señor está todo vendido lo que ya yo sabía sí pero nunca sabemos con dónde va a estar esa obra sobrenatural probamos probamos y entonces ¿qué pasó? miro a mis hijos y digo está vendido todo y ellos me miran y ahora papi ¿qué hacemos? el madison school es un lugar grande tiene un un tremendo sí además es una zona muy transitada frente al hotel pensilvania exacto y hay un lobby grandísimo y el lobby tiene pantalla arriba todo el techo de pantalla es impresionante digital y tú ves todo en alta definición algo impresionante está lleno de gente el lobby miles de personas entrando a los dos o tres minutos vacío y Dios señor ¿para qué me dijiste que como padre trajera a mis hijos? yo pensé que Dios lo había dicho porque él quería mostrar como él es él es padre entonces si un hijo te pide algo no puedes decirle no oye lo que a mí me pasó esta es la parte dura había un zafacón de basura como de este alto lleno de basura en el centro de ese gran ¿cómo le llaman? vestíbulo otra vez lo llaman lobby el vestíbulo a veces no sé cómo traducir las palabras el vestíbulo un gran vestíbulo y yo siento una voz que me dice ve al zafacón y pon las manos adentro del zafacón yo dije señor yo tengo 50 ahí tenía 51 años fue el año antes pasado tenía así yo tengo 51 años y yo nunca he puesto mi mano y he buscado nada en un zafacón de basura pero yo sentía algo tan fuerte que me decía ve ve y yo hice así deja ver que nadie me vea que nadie me conozca el pastor Carlos y cuando vi que no había nadie bajé y me fui al zafacón y estaba repleto son esos zafacones que tienen como una tapa arriba porque tienen goños a los lados y metí la mano y efectivamente cuando saqué la mano había unas hojas dobladas y yo la abro y cuando la miro no lo podía creer eran tickets para entrar al partido de ese día de hoy ahora yo no sé si eso pasa en Europa pero tú puedes imprimir tickets de la internet ¿no? como el boarding pass para el avión exacto pero si ya tú lo escaneas no sé como le dicen acá si una vez que le pasan el código el código una vez que lo escaneas ya no sirve se invalida exacto dijo esto seguro fue una copia de los tickets y alguien ya lo escaneó y como lo trajo repetido lo botó pero ya está dentro entonces le pasa una señora y le digo oye que hago dice la única manera que tú puedes saber si están buenos es irte a la máquina al señor que está ahí en la puerta tiene una máquina y él le va a pasar el código de la barra y si funciona están entonces yo señor mire él hace así si está bueno entró uno brim pero que fueron tres tickets no dos se ponen a buena hora el segundo ticket entonces ellos entran y se quedan en la puerta y dicen papi entonces estamos tenemos dos tickets y ellos son dos niños uno de 13 y uno de 10 años no lo puedo mandar con 18 mil personas solo a ver un juego es enorme ese estadio y digo y miro al señor y le digo wow dice no no hay más tickets que usted va a hacer y se me entró una fe fue algo tan impresionante digo lo que yo oí fue de Dios y si Dios me dio dos tickets quédense en la puerta que Dios me va a dar otro y se me entró una fe porque cuando tú quieres bendecir a tus hijos cuando tú quieres impactar la generación que Dios te ha dado cuando tú adquieres una visión del cielo para tu descendencia para tus hijos para los hijos de tus hijos yo te puedo decir como pastor y no solamente como pastor sino te puedo decir como padre que Dios y el cielo se pone a favor tuyo y que no importa lo que tú necesites no importa que sea algo imposible Dios lo traerá de la dimensión espiritual y de la dimensión de lo sobrenatural Dios lo traerá a la dimensión natural y eso fue lo que me pasó y cuando comencé se me entró una fe y yo digo oh pero ya yo tengo ahora tenía como 150 dólares lo que puedo hacer es ahora puedo pagar 150 dólares por un ticket porque ya la madre necesita uno y todo el que entraba te puedo comprar un ticket te sobra uno tiene uno extra te lo compro nadie y al poco momento abre una puerta por el lado lateral y sale un señor con un traje dice ¿qué pasa? parece que estaba viendo por la cámara ¿qué es lo que pasa? no este señor tiene sus dos niños aquí menores de edad no lo puedo dejar subir solo y él no tiene ticket dice está todo vendido no hay más ticket y él vuelve y cierra la puerta y entra a los 3, 4 minutos ese señor sale de nuevo y me dice en inglés sir señor y yo lo miro come on dice here is your ticket aquí está tu ticket y yo dije ¿cómo? gracias señor y le dicen no me de la gracia a mí dale la gracia a ese señor y iba un señor entrajeado uno de los ejecutivos que decidió no ir al partido y entregó el ticket y él me lo dio a mí segundo milagro pero esto es lo que pasa Inma que el ticket que él me da es un ticket de un ejecutivo ¿tú sabes dónde era? era al frente donde estaban los baloncestores el equipo y mis hijos estaban arriba en el segundo nivel y yo decía como quiera no lo puedo mandar solo y se me entró una fe y yo dije si Dios me dio estos tickets yo declaro ahora en el nombre de Jesús que el ticket que está al lado de mis hijos ese asiento está vacío yo me metí en una fe comencé cuando tú comienzas a ver a Dios entonces tú lo que tienes que comenzar a confesar a declarar la palabra sobre tus hijos que tus hijos no se van a perder que aunque tú lo veas que están en las drogas que están haciendo cosas indebidas pero como Dios te lo dio y Dios te ha dado un conocimiento y tú me estás oyendo en este día es para que tú abras tus ojos y abras tu boca y tú comiences a confesar la palabra de Dios sobre tus hijos y eso fue lo que pasó Dios vamos y los niños míos no podían creerlo y cuando subimos al segundo nivel hay una señora con su esposo y yo le digo en inglés no señora mis dos hijos están acá dice ese asiento al lado de ellos está vacío eso es lo que ella me dijo es el único asiento que yo he visto vacío en toda esta sección tremendo basura un milagro un ejecutivo más de un ticket el tercer milagro en 18 mil asientos había un asiento que estaba vacío y era el asiento que Dios me había dado dos tickets era al lado y por un milagro de Dios estamos los tres disfrutando del partido que era el sueño para mis hijos tú sabes lo que me dice a mí eso si Dios como Padre que está en los cielos me hizo mover mi corazón para que yo pudiera marcar mi descendencia y traerle un deseo que tal vez no es algo vital para el corazón de mis hijos cuánto más Dios hará para aquellos que necesitan un milagro y que necesitan la intervención del cielo para preservar sus generaciones amén más abundantemente de lo que pedimos Pastor Carlos pero todavía no se queda ahí pasaron tres milagros más menudo día pasaron cinco milagros ese mismo día el otro milagro fue cuando a mitad de tiempo nos vamos como ya tenía 150 ya tengo todo el dinero que quieren comprar que quieren comer hasta ahora no hemos gastado un dólar entonces voy en el medio tiempo que quieren pidan lo que quieran pidieron cocaleca de maíz no sé popcorn le llaman allá en Estados Unidos coca cola pidieron todos los chicos entonces cuando le voy a pagar al señor el señor me mira a los ojos y mira a mis hijos y le dice hoy para ustedes todo es gratis ya a esa altura de juego mis hijos ya no lo podían creer ellos me miraban papi casi llorando papi Dios está con nosotros mira o sea ellos estaban viviendo toda la experiencia de ir al zafacón de ver el ejecutivo que me da el ticket de ver el asiento de al lado y ahora cuando vamos a comprar todo es gratis y el último milagro que pasó fue faltaban 20 segundos para terminar el juego y entonces hacen un time out paran el tiempo y los nicks estaban perdiendo por dos puntos y yo estaba ahí y miro a mis hijos como va a ser que Dios va a hacer cuatro milagros y vamos a venir al juego de los sueños de ustedes y que los nicks pierdan que su equipo pierda yo decía no hace sentido chicos vamos a ganar y me miraban ¿tú crees papi? no hace sentido ya hay cuatro milagros uno más y pasó un fallo tú sabes cuando va papá y faltaban como nueve segundos y casi lo empujan y se sale de la cancha y uno lo va a hacer tira y cuando lo hace lo hace un triple estaban perdiendo por dos y ganaron por un solo punto y se cumplió el quinto milagro y eso marcó mi vida marcó la vida de mis hijos y yo sé que puede marcar tu vida también que no nos escuchen los de los nicks que se los cogen como vamos pegados de mascotas como mínimo tremendo tremendo cuando confiamos declaramos y le creemos y nos movemos en fe y nos movemos en fe porque usted cogió el coche y dijo para allá que voy no tengo ticket no tengo nada pagó los 40 euros de parking obligatorio que es el día tremendo Carlos ha sido un placer estar con usted esta tarde antes de despedirme me gustaría hacer un breve cuestionario muy rapidito para los que nos están viendo en casa unas preguntas rápidas ok un recuerdo imborrable un recuerdo esa experiencia con mis hijos estaba pensando en mí misma una película recomendable Dios no está muerto su personaje bíblico favorito Abraham un salmo salmo 149 una canción o un himno especial para usted mi esposa canta una canción muy linda se llama Te buscaré un atributo de Dios la Trinidad el mejor consejo que le han dado me lo dio mi madre cuando tenía 7 años y me dijo tu padre no está acá y somos pobres lo único que te va a movilizar y elevarte hacia arriba es que siempre estudia y eso hice por favor termine esta frase sin Dios sin Dios yo no soy nada Carlos muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y por bendecirnos con su testimonio y con las cosas que nos ha compartido sin duda nos es un ejemplo pero sobre todo nos es una inyección de fuerza muchísimas gracias gracias a ti por tenerme y bendigo a todos aquellos que están en la radio y en la televisión lo bendigo declaro la gracia al favor de Dios desato lo sobrenatural sobre ti y sobre tu casa no importa que necesite un milagro físico un milagro financiero no importa Dios el Padre eterno está ahí a tu lado y yo declaro que eres sana que el suple y que el bendice no solamente tu casa sino tus hijos y los hijos de tus hijos hasta mil generaciones que el Señor te bendiga y te guarde muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por seguirnos por dejar que nos metamos en sus hogares también damos las gracias a la audiencia a través de la radio por dejar que la acompañemos en el viaje que hayan tenido y nos vemos mañana a la misma hora y como siempre conociendo a grandes hombres de fe aquí en Radio Televisión Vida Ministerios a los pies del Rey bendiciones a los pies del Rey